Les convocó esa convicción profunda del comandante en jefe de creer en los jóvenes con los que siempre tuvo un diálogo alentador y de confianza. Así les recordaron ellos, protagonistas de múltiples dinámicas en tiempos de urgencias sanitarias y solidaridad cuando la patria reclama sus esfuerzos. Es el compromiso con el legado fidelista por el que esta juventud afronta los desafíos que impone el actual complejo contexto socioeconómico. Vísperas del aniversario 96 del líder de la revolución, este colectivo del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima distinguió con el sello al mérito humanismo y sensibilidad a integrantes de las salas C.A., la UCI quirúrgica, así como el Centro Provincial de Urgencias y Emergencias Médicas, un reconocimiento que entregó el Sindicato Nacional de la Salud. Por otra parte, se acreditaron a nuevos militantes del partido en esta jornada dedicada a Fidel. Dijo y estuvo convencido que el mejor recurso que existía era el recurso humano, era la solidaridad y que solo la ciencia podría venir a salvarnos y podría venir a poner a Cuba en un lugar privilegiado. Ahí están nuestras vacunas contra la COVID. Yo creo que todo homenaje a Fidel es poco, pero se resume todo en una frase que Daniel Ortega dijo durante aquella noche memorable que se despedía y que cada uno de los presidentes lo despedía. Y Daniel Ortega decía, ¿dónde está Fidel? Y la gente empezó a responder, aquí yo soy Fidel. Yo soy Fidel. Recordación eterna para Fidel en un sitio que atesora su presencia y sabiduría con el devenir de los años. Mayelin del Sol, Notisur.